Cuando tenía cuatro años, mi papá me regaló mi primera moto. A los 11 años, ya tenía 27. Solo 27. Mi padre era uno de los hombres más ricos de este planeta. Mi padre era el jefe de la organización criminal más grande de la historia. Me llamo Juan Pablo. Soy el hijo de Pablo Escobar. Esta es una frase que nunca le digo a nadie. Solo para que ustedes sepan. Me he terminado a muerte. El cartel de Cali, el gobierno colombiano, las víctimas de mi padre, hasta sus familiares más cercanos, todo el mundo quería matarme. Después de la explosión, el techo nos cayó encima. Es un milagro que estemos aquí. De Medellín a Buenos Aires, de Maputo a Frankfurt y hasta el Vaticano. Logré sobrevivir distribuyendo cientos de millones de dólares a los enemigos de mi padre. Les voy a contar esta herencia maldita. Con todos los actores de la época. La láctima de Pablito. Era donde el hombre venía a ir a tener sus romances. Una lucha para mi supervivencia. Que sigo dando todavía hoy. La láctima de Pablito.